El Partido Popular presentó una moción en el pasado pleno donde pedía al Ayuntamiento de Córdoba que hiciera un plan de empleo para nuestra ciudad. Viene en relación al alto número de desempleados que tenemos en nuestra ciudad. El Instituto Argos presentó los datos de desempleo y son absolutamente lamentables. Tenemos un número de desempleados y desempleadas muy alto. Izquierda Unida, hoy ganemos, presentamos una enmienda a esa moción porque entendemos que nuestra manera de generar empleo, nuestra manera de crear un modelo productivo diferente, es totalmente opuesta a la que ha hecho el Partido Popular. Hoy la única prácticamente actividad económica que tiene la ciudad de Córdoba es el turismo. El turismo es una actividad económica que por desgracia no está generando el número de empleos que nosotros esperábamos. Hay una alta precariedad en la hostelería y en la hotelería y tenemos también que analizar el por qué está pasando esto en una Semana Santa que ha tenido casi un 100% en los hoteles de ocupación hotelera. Bueno, pues no ha habido una cifra de empleo acorde con esa alta capacidad que hemos tenido de atraer a turistas. Y tenemos que seguir promocionando las diferentes industrias que tenemos en la ciudad, pero necesitamos urgentemente que los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de la Junta de Andalucía apoyen a la ciudad y a la provincia de Córdoba. Somos la última ciudad y la última provincia en ayuda de los presupuestos de la Junta de Andalucía y los presupuestos generales del Estado. Y sin inversión pública es muy difícil que salgamos del bache en el que estamos desde el punto de vista de los datos del empleo.